Muy bien, buenos días chicos. Vamos a empezar pues a dar en el inicio de una semana más de nuestro trabajo y empezando por ubicando este día en las manos de nuestro Padre Celestial para que sea Él el que nos cuide, nos bendiga y nos protege en cada momento. Voy a pedir que hoy día me ayude Natalie con la primera intención, Matthew con la segunda y Juan con la tercera intención del día de hoy. Corazón de la mañana, nuestro día, nuestra mañana, toda nuestra semana la ponemos en la mano de nuestro Padre Celestial. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordando que estamos viendo sobre todos los santos y el día de hoy vamos a hablar de uno muy importante. Nuestras intenciones del día de hoy son Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Sebastián. Juan. No se escucha, Juan. Mi. Juan está silenciando. Juan. No, no se escucha. Arregla el problema del audio, Sebastián, mientras tanto. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas, Dios no... Para que los buenos ejemplos de los santos y las santas, de Dios, nos inspiren a seguir siendo mejores personas. Por estas peticiones y por todas aquellas que tienen en su mente, en su corazón, que ponemos en esta semana, vamos a decir, rogamos al Señor. Señor. Escucha, Señor, nuestra nación. Escucha, Señor, nuestra nación. Escucha, Señor, nuestra nación. Muy bien, el día de hoy vamos a ver sobre un santo que algunos de ustedes tienen que haber escuchado de él, San Francisco de Asís. ¿Ah? ¿Escuchó alguna vez de San Francisco de Asís? Sí, ¿verdad? Sí se ha escuchado esa. Sí, es una escuela para mujeres. No, o sea, el santo no hay colegio. Ajá, claro, ¿verdad? Sí, también hay un colegio donde el patrono, pues, de esa institución es el santo San Francisco de Asís. Es un modelo, un ejemplo, una guía. Y, pues, así mismo, como hay la congregación de las hermanas dominicas, hay una congregación de las hermanas franciscanas. Entonces, su referente, su base es San Francisco de Asís. Vamos a conocer hoy día de él. Muy bien, veamos un poquito. San Francisco de Asís, una de las frases que él usualmente utilizaba es Un solo rayo de sol es suficiente para ahuyentar muchas sombras. San Francisco de Asís nació el 5 de julio de 1182 en Asís, en el seno de una acaudelada familia. Hijo de Doña Pica Boulemón y Pedro Bernándola. Durante su juventud llevó una gran vida mundana. Tras una batalla entre Asís y Perugia, estuvo encarcelado en el año, en un año, en esta ciudad. Siendo prisionero, padeció una grave enfermedad durante la cual se dio cambiar su forma de vida. En 1205 ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en la restauración de las ruinas de una iglesia debido a una visión en la que el crucifijo de la iglesia en las ruinas de San Damián de Asís le ordenó que reparara su casa. Los gastos en la obra de caridad enfurecieron a su padre y lo llevó a desheredarlo. Renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó tres años siguientes al cuidado de los leprosos y los próscritos. En un bosque de monte de subastro restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. En 1208, durante una misa, escuchó un llamado diciéndole que saliera al mundo. Y siguiendo el texto de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 de 14, no poseyera nada, pero hiciera el bien en todas partes. Cuando Asís regresó en ese mismo año, empezó a predicar provocando la renovación de la espiritualidad de los cristianos del siglo III. Reunió a los doce discípulos que se convirtieron en los hermanos originales de su orden. Más tarde llamó a la primera orden y la eligieron como superior. En 1212 recibió a una monja de Asís llamada Clara en la comunidad franciscana. A través de ellas se estableció la orden de damas pobres, que eran las clarizas, más tarde segunda orden de las franciscanas. Ya aquí empezaron a formarse estas órdenes o estas congregaciones que nosotros llamamos. En 1212 emprendió el camino a Tierra Santa, pero una tempestad le obligó a regresar. Otras dificultades le impidieron cumplir gran parte de la labor como misionero cuando llegó a España a evangelizar a los musulmanes. En 1219 se encontraba en Egipto, donde pudo predicar aunque con consignos de convertir al sultán, viajó después de la Tierra Santa, permaneciendo allí hasta 1220. Quiso ser martirizado y se alegró al saber que cinco monjes franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus obligaciones. A su regreso encontró posición entre los plaides y renunció como superior, dedicando los años siguientes a planear lo que sería la Tercera Orden de Franciscanas y los Terciales. Las tradiciones de poner el Belén en el mundo se remontan en el año 1223 en una Navidad de Villa Italia de Grecia. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche en alrededor de un pesebre con las figuras del niño Jesús moliados por las manos de San Francisco. Se cantaron alamanzas, al misterio del nacimiento, desde entonces la fama de los nacimientos y las costumbres se extendieron por todo el mundo. Miren, fue uno de los primeros en tener esta iniciativa de formar ese nacimiento, de esa imagen para celebrar esa fiesta, para agradecer, para recordar de esa manera. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226 cerca de la capilla de Porciúncula y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IV. Sus restos se encontraron en la Basílica de San Francisco de Asís y en 1980 por el Papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra el 4 de octubre. Si bien nos da a conocer aquí, pues que San Francisco siempre estuvo predispuesto a ese servicio, a ese amor, a esa entrega y pues que estaba cada vez dispuesto a dejar todo por servir. Vamos a realizar la oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, que yo lleve el amor, donde haya injuria, su perdón, Señor, donde haya duda, yo lleve, lleve yo la fe. Hazme un instrumento de tu paz, Señor, donde haya pesar, lleve yo esperanza, donde haya obscuridad, tu luz, Señor, donde haya tristeza, lleve yo alegría. Maestro, ayúdame a nunca mentir, a ser consolado, si no consolar, a ser entendido, si no a entender, a ser amado, si no a yo amar. Por eso es que nosotros recibimos, en perdonar nosotros somos perdonados y en morir nacemos a la vida eterna. Te encomendamos nuestra familia, nuestras vidas y a cada uno de quienes conformamos nuestra institución. Señor, te agradecemos porque tú nos das este día más de vida, esa luz para poder seguir adelante. De igual manera, Madre Santísima, nos encomendamos a ti diciendo, Sagrada María, vuestra esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que te hayan pecado mortal y mueras sin confesión. Y vos como mi buena madre, amé tu santa bendición, que yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir, pues, ubicarnos de pie rapidito para poder entonar nuestro himno nacional y poder pasar a nuestra evaluación. ¿Ok? ¿Ok? Les voy a pedir, pues, LIKE, para poder ha�던 nuestro hombre. Salve o Patria, medes pleno, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho, tu pecho reposa, los que más ya tu pecho reposa, y tu frente, tu frente radioso, más que el sol con el brazo, vamos a decir, y tu frente, tu frente, tu frente radioso, más que el sol con el brazo, vamos a decir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio y chinchadejó, que clamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró, y ese muerto lo gastó, y esa sábado fue que tenedme junto, no serás que adoró. Dios miró, y ese muerto lo gastó, y ese muerto lo gastó, y esa sábado fue que tenedme junto, no serás que adoró. ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Ya tu pecho, tu pecho reposa, los que más ya tu pecho reposa, y tu frente, tu frente radioso, más que el sol con el brazo, vamos a decir. ¡Viva Ecuador! ¡Que viva! ¡Que viva! Para poder continuar, vamos a proseguir con nuestra actividad del día de hoy. Tenemos nuestra evaluación del parcial, las cuales son aquellos estudiantes que pueden rendir la evaluación, serán aquellos que se les va a activar esta evaluación. Les pido que por favor lean bien, miren bien, no hay nada del otro mundo, no hay algo que usted no sepa, todo lo que está ahí usted lo sabe y por favor solo ubicar sus cinco sentidos en aquello que usted va a realizar, ¿sí? Le pido que mientras yo tomo la asistencia, pues usted puede actualizar en estos momentos su Edmodo y empezar a visualizar la prueba, por favor. Puede empezar a visualizar la prueba, vuelvo a indicarle, les va a aparecer solo aquellos que pueden rendirlo, tienen que ingresar a la asignatura, nos vamos al subgrupo, dice evaluación del segundo quimestre, primer parcial, geometría, ¿sí? Si les aparece lo del lenguaje, por favor, si le pone el lenguaje en el cual usted quiere, pues ubíquele por favor español para que así de pronto no haya tantas variaciones, recuerden que en el modo hay ciertas palabras que las cambia, entonces por favor prestar atención en esa parte, ¿sí? Gracias por empezar a hacer, hay algunos que aún no la visualizan y voy a empezar a tomar pues la asistencia, ¿sí? Ávila No está Mande mija No está No está Ya puede empezar a hacer la prueba, así es, mientras yo tomo la asistencia no me puede apagar la cámara, Annelise, Michael, por favor, cámaras encendidas O voy a tener que, este, eh, retirar los primeros lugares de la clase y segundo, pues voy a tener que suspenderles la prueba Mis Mande mija Estoy en celular, por eso se me apaga la cámara ¿Quién es? Annelise Sí, ya Annelise, muy bien ¿Quién es? Ok, continúo A ver, continuamos por aquí, ¿va que? Sí, está Va que, por favor, gracias, hija, conteste, va que, bautista Beltrán Ariel, Beltrán Jimmy Bravo Presente, mi Justamante Cárdenas Presente Presente Pastro Presente Ceballos Eitan Ceballos Catiusca Ceballos Eitan Solo está Eitan Catiusca está aquí ahorita ¿Qué le pasó? Corella Ahí Ahí me escucha Sí, mi amor, ahí te escucho Delgado Delgado Domínguez Gamboa Presente Presente, Miss Guerrero Miss ¿Podemos coger una hoja para hacer los procesos? Sí, puede coger una hoja para hacer los procesos Ay, se me fue muy fuerte Mirá, acá estamos Herrera No está Holguín Lecaro Mantilla Presente Presente Mi mantilla Mina Miranda Y discúlpeme que voy a ver mi cuadro Presente Miranda Moreno Moreno No está Moreno No está Moreno No está Moreno Pérez Plaza Presente Presente Romo Solor 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 Presente Miss Valencia Presente ¿Va el divieso? ¿Presente? Ok. Muy bien, estamos trabajando. Los demás que no estamos trabajando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo productivo por la vida. Nos vamos a ir a el Edmodo y vamos a verificar qué contacto. ¿Mande? Me, yo ya veo el aporte. ¿Mande? ¿Quién es? No veo, ¿Quién? ¿Ariel, sí? Sabes que no dejiste presente más, por eso está. Jimmy, ¿estás haciendo tu prueba? Jimmy. Jimmy no está. Es que Jimmy no fue a porque fue a Puerto Viejo. Ay, cierto, cierto. Sí, está en Buenavio Playa. Ya me acordé. Ya me acordé. Jimmy, 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 Jimmy. ¿Qué me faltará? Herrera. Herrera. Maite Moreno. Dana. Presente. Dana, estás haciendo tu prueba. Sí. Sí. Sí, Jimmy, ya lo estoy haciendo. Ya, porque no me salió para que estabas haciéndolo. Entonces me falta Jordana. Maite Moreno, aún no ingresa. Ahí está ingresando Moreno. Sí, Moreno, 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 Moreno. Mira, Maite Moreno. Minda, no está. Herrera, no está. Delgado, no está. Musamante, no está. Jimmy, no está. Avila, no está. A ver, muy bien, chicos. Los demás, tenemos en el modo, tenemos los materiales de la semana. Perdón, espérenme un momento. No, no se puede. No, no se puede. Ya se puede. ¿Qué? Uy, yo sí quisiera entenderles, pero no les entiendo. Recuerden que solo son... Yo creí que... 40 minutos, 35, 40 minutos. Por favor, calcule el tiempo. Recuerde que no tiene mucho tiempo tampoco aquí. No es una hora de clase como un examen. Por favor, así que... A ver, hay una pregunta donde dice, resuelve el problema y exija, perdón, y elija la respuesta correcta al siguiente planteamiento. Calcula el área de un hexágono que tiene las siguientes medidas. Es 32 de los lados y el apotema que tiene ahí es 27.71. Yo ya hice eso. 27.71. Miren, decimos cómo es el proceso o no. No, solo estoy especificando para que sepan qué numerito es que va a ir. Lea, por favor, bien, en donde dice qué es el metro cuadrado, lea bien, lea bien, mire bien, porque hay ahí confusiones por ahí, luego puede haber. No está difícil, solo leerlo bien. Ejercicios fáciles, ejercicios sencillos. Mimí, escucha. Ahí sí lo escuchamos. Mire bien que los múltiplos y submúltiplos, uno dice de manera ascendente, el otro dice de manera descendente, es decir, del mayor al menor, de menor a mayor. Un ratito. Gracias. 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 Vamos. Puedo, puede intentarlo Itati, pero verifique si tiene la prueba, porque creo que no tienes prueba ahorita todavía. No, no es para la prueba, es para lo que usted dijo. Ah, ya, ya, ya está bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer los demás chicos? Vamos a entrar nosotros a la plataforma del Enmodo Vamos a verificar que tenemos ahí Un material de esta semana Y vamos a ir desarrollando el taller Que se encuentra ahí ¿Para qué vamos a hacer este taller? Pues obviamente este taller va a contar como Refuerzo, ¿verdad? Ya que en esto no tenemos un refuerzo todavía Vamos a ir desarrollando Esa actividad Déjeme moverme de aquí un ratito Me voy para acá Y ahí tenemos área y volumen de los siguientes prismas Área y volumen de los siguientes prismas Nuestro material de esta semana Aún nos quedaba por ver una destreza Es decir, tenemos que completar ese material Y lo que nos toca ver es el volumen de un prisma Como ya nosotros sabemos calcular el área Usted puede ir calculando el área Y después que yo le explique lo que tengo que explicarle Va a calcular el volumen Pero en estos momentos, ¿qué va a ir calculando? ¿Hola? Mis, ya terminé ¿Ya? ¿Qué vamos a ir calculando ahorita? Chicos El área El área Gracias Vamos a ir calculando el área Sí, lo que acabamos Podemos ir ya ingresándonos acá Perdón Podemos ir ingresando al taller Para que vaya calculando el área Para ya ir trabajando esos ejercicios Como nuestro refuerzo Recordemos que son actividades en clase Entonces necesito que terminemos Para poder explicar el volumen Y usted solo lo complementa A lo que ya ha ido avanzando Perfecto, Doménica Muy bien Tu prueba Mateo, también estás dentro de lo normal En la prueba Quiero volver a recalcar Que ya tenían que haber subido Todas aquellas tareas Que hayan tenido pendientes Si tienen tareas pendientes En estos días Que voy a estar Asignando notas Y calificando Pues obviamente Lo siento ya Con el dolor del alma Se quedarán con dos Bueno, no No le correspondería dos Le correspondería cero, uno Esa es la nota mínima Así que Sería su valor En el caso de Pues no No ir No haber entregado Todo a tiempo Calcule el área Y el volumen De los siguientes prismas Perfecto Ahí tiene uno Tenemos uno Un prisma rectangular Un prisma cuadrangular Uno triangular No, dos triangulares Mis, eran siete preguntas ¿Verdad? Sí, mi amor Son siete preguntas Nada más Tranquilitos y sencillitas Vamos trabajando los demás Y no apagamos la cámara Si se cierra la sesión Porque queda pocos minutos Nos volvemos a conectar Enseguida Por favor Si me están escuchando Ya, ok Nos volvemos a conectar Enseguida Mis, este Tengo una duda ¿Cuándo se cierra la sesión? Mande, Dana En una pregunta Por favor Dime En una pregunta Donde está la imagen Hay un número Que es de calcular El aporto Y eso Ya Entonces Quería confirmar el número Porque no se ve bien Dime ¿Cuál es el número Según lo que observas? ¿Cuál es el número? Veintisiete punto setenta y uno Correcto Sí, ese fue el número Que les indiqué Del apotema De esa Sí, mi amor Sí, es ese Veintisiete punto setenta y uno Cámaras Douglas Cámaras Ah, no Annelis no Annelis está en celular Yo me acuerdo Camila Ariel Y Tati Ah, y Tati Está en el celular Ya, perdón Ya, olvídalo Y Tati No, yo también Estoy en celular Yo también estoy en celular Y se ve como que Es obra Ah, y ¿Qué estás haciendo? La actividad Ah, ya Muy bien Ya la voy a ver Perfecto La voy a revisar Bueno Estamos trabajando todos Uno con su evaluación Otro con su taller ¿Qué es? Me hicimos escuchando Ya, ya estoy realizando Ya, muy bien Recuerden que estamos Calculando en estos momentos Las áreas Vamos a ponerlo para el hotel Vamos a ponerlo para el hotel Gracias. Bien, yo terminé mi examen, mi aporte. Muy bien, continuemos con el taller. Para aquellos que ya van terminando, vamos trabajando el taller en cuanto a las áreas. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto nos va a ayudar con el taller? Sí, tenía el micrófono apagado. Ok, sí. Mándeme, decía Sebastián. Estar con el taller. En cuanto a la parte del volumen, sí, les voy a explicar esa parte. En el taller tienen que ir encontrando las áreas por lo pronto ustedes. ¿O no nos recordamos de eso tampoco? ¿Sí nos recordamos o no nos recordamos? No. Sinceramente no me acuerdo. Ya vamos a ver, entonces. Ya vamos a ver, ya. Es que ascendente es de arriba hacia arriba. ¿Cómo? Ascendente suben, descendente baja. ¿Mis? 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 Dos por área de la base más perímetro de la base por la alcuna. ¿En qué estamos hablando? ¿En qué estamos hablando? No.